José Raúl y Javier Díaz Mis hermanos Cuanto yo quisiera en la vida Entregarme de lleno al amor Pero veo que todo es mentira Falsedad por doquiera que voy Mas sin embargo yo sigo insistiendo Yo vivo y corando un poquito de amor Sin embargo yo sigo insistiendo Yo vivo y corando un poquito de amor Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me dé valor Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me dé valor Pa' conseguir un amor que me quiera Y que me rinde un poco de calor Porque no aguanto tanta pena en la vida Porque no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor Porque no aguanto tanta pena en la vida Porque no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor Ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Marta Avila y Avilio Bueno Si se quiere Eriks Romero y a la Patricia Calderón ¡Adiós! ¡Adiós! Cuanto yo quisiera en la vida Entregarme de lleno al amor Pero veo que todo es mentira Falsedad por doquiera que voy Sin embargo yo vivo insistiendo Yo vivo implorando un poquito de amor Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me pido al cielo Me pido al cielo que me dé valor Por esa pena yo me estoy muriendo Me pido al cielo que me dé valor Pa' conseguir un amor que me quiera Y que me brinde un poquito de calor Porque no aguanto tanta pena en la vida Porque no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor Porque no aguanto tanta pena en la vida Porque no aguanto tanta pena en la vida Porque no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor Ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Si ella no me da su amor Ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame por favor Ayúdame Dios mío, ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor